Muy bien, muy buenas tardes a todos. Como anunciamos en nuestra web, procedemos a iniciar la rueda de prensa de presentación de nuestro nuevo entrenador, que ya ha tenido primer contacto con el equipo, que ya acaba de hacer su primer entrenamiento. Creo que hoy poca presentación hace falta de alguien como Víctor Sánchez de Lamo, muy bien conocido por todos nosotros, por todos los deportivistas que participó y que formó parte de equipos de leyenda. Él es un jugador también, un exjugador de leyenda, que ha estado en nuestros títulos y que por lo tanto cualquier presentación que yo como presidente, como humilde servidor del deportivismo pueda hacer, creo que hoy no es absolutamente necesaria para nada. Yo quiero a Víctor, pues agradecerle que confíe en el proyecto, que esté aquí con nosotros, animarle, que está animadísimo, que lo vais a poder comprobar, desearle toda la suerte del mundo en lo profesional y en lo personal en esta vuelta a su casa, sabéis que está muy vinculado a la ciudad, que no solamente ha vivido aquí en su etapa de jugador, sino que también apostó por nosotros en más años de su vida y decir, decir delante de él y delante de todo el mundo, pues que estamos absolutamente convencidos, absolutamente convencidos de que vamos a lograr el objetivo de la temporada, que vamos a tener mucho éxito con Víctor y que va a ser entrenador del deportivo muchas temporadas. Nosotros en este momento presentamos un acuerdo, un contrato que nos va a unir esta temporada y la próxima, pero mi deseo sería que sean muchísimas más y que este día, efectivamente, como yo le he dicho a él y lo vuelvo a decir aquí públicamente, pues sea un día en este contrato que ha firmado para dirigir al deportivo en primera división, en este primer contrato, que sea realmente un día inolvidable y que sea el inicio de un camino de éxito. Por mi parte, nada más. Después, pues quedo a la disposición de todos, pues para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Dar las gracias al presidente y al Consejo de Administración del Deportivo La Coruña por permitir que esta ciudad y que este club, que ha sido tan importante para mí en mi carrera como futbolista, pues vuelva a ser absolutamente vital en mi carrera como entrenador, que empezó hace cuatro años. Después de pasar cuatro temporadas en el cuerpo técnico de Michel, como todos sabéis, desde el verano pasado, pues empezó una nueva etapa en mi vida, esperando que llegara un proyecto nuevo en el que poder vincularme como entrenador y para mí no hay mejor oportunidad ni algo que pudiera haber deseado más que esto viniera de la mano del Deportivo La Coruña, que es el equipo y la ciudad que ha sido importantísimo para mí en mi etapa de jugador. Entonces, tengo una ilusión tremenda, como ha comentado el presidente, de encabezar este proyecto para conseguir los resultados que lleven al equipo a la consecución del objetivo de esta temporada y poder hacer un proyecto muy bonito que pueda durar durante mucho tiempo aquí en La Coruña. Encantado de volver a estar aquí y nada más. Estoy deseando que llegue el primer partido de Riazor, aunque la prioridad absoluta que tenemos ahora mismo es el partido de Anoeta, el domingo, pero estoy deseando volver a vivir ese magnífico ambiente de Riazor que tengo grabado en la memoria a fuego, que esa afición ha llevado al equipo tantas veces a la consecución de los objetivos y estoy seguro que va a volver a verse en Riazor en todos los partidos que nos quedan de aquí al final de temporada y en la próxima. Esa afición tan magnífica que ha sido catalogada por numerosas ocasiones como afición modélica, estoy seguro que esa comunión va a volver a existir. Así se lo he comunicado a los jugadores en nuestra charla. Les vamos a dar los elementos y los ingredientes que necesita la afición para estar enganchada con el equipo y no me cabe ninguna duda. Con lo cual, todos los sentidos puestos en el trabajo desde el primer día que hemos llegado. La verdad es que ha sido una jornada muy, muy intensa, pero muy productiva. Deseando que llegue esta noche para poder descansar un poquito y levantarnos mañana temprano para seguir con el trabajo que tenemos mucho que hacer. Muchas gracias. Pinto, ¿cómo ha sido la toma de contacto con el grupo? ¿Cómo te lo has encontrado después de hacer contacto? ¿Y cómo estaban los ánimos? Bueno, es bastante diferente la situación. El grupo me ha dado una impresión muy buena. Todas las informaciones que desde esta mañana primera hora hemos estado reuniendo de todos los técnicos que están trabajando en el club para facilitar la labor del nuevo cuerpo técnico que nos hemos incorporado han sido totalmente precisas. Una vez que hemos tenido esa charla, esa primera impresión, ese primer entrenamiento. He visto muy buen ambiente, muy buena predisposición al trabajo. Y creo que hay muy buenos mimbres para que ese trabajo que vamos a desarrollar sea capaz de llevar al equipo en puestos más arriba. El calendario que tenemos ahora mismo es Anoeta. Y eso es lo que tenemos que poner el foco. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para planificar y para elegir calendarios porque el que hay es el que hay. Y no nos queda más remedio que eso. A los jugadores les he comentado que hay que olvidarse de objetivos de clasificación, objetivos de puntos. Nuestro foco tiene que ser el esfuerzo y la concentración en el plan que les vamos a dar para cada partido. Creo que ese es el objetivo en el que tenemos que centrarnos. Va a haber un plan diseñado tras un análisis de cada rival para afrontar cada jornada. Y ahora mismo el foco tiene que estar en eso. Concentración y esfuerzo para el plan que estamos desarrollando para Anoeta. Bueno, primero decirte que de todas las situaciones, todos los análisis tácticos que se hacen de cualquier partido, a mí me gusta rescatar las cosas positivas. Y de las cosas negativas me gusta sacarle su lado positivo, que todo lo tiene. Entonces, creo que hay muchos aspectos en ese sentido. Creo que tampoco hay que hacer análisis tácticos públicos porque es importante ahora que mantengamos también una unidad y un trabajo y una tranquilidad para que todo ese trabajo se desarrolle con calma dentro del vestuario. Y en eso estamos. Pero, vamos, mi mensaje es de absoluto optimismo y de muchísima ilusión porque, por supuesto que creo muchísimo en las posibilidades de esta plantilla. Como así lo he manifestado públicamente cada vez que me han preguntado a lo largo de toda esta temporada mi opinión sobre las posibilidades del deportivo, como aficionado que estaba en esos momentos, pues mi opinión era clarísimo. Aficionado y a la vez técnico, que en mi labor de entrenador, esperando que surgiera un proyecto, pues evidentemente tenía que aprovechar el tiempo para estar muy pendiente de las competiciones en las que podría ser candidato a algún puesto de trabajo. Y hay que estar al día. Víctor, comentabas ahora que no se trata de una estrategia mejor de cada partido. Entonces, ¿van a ser como ocho estrategias individuales o no va a haber, digamos, un plan global? Digamos un poco, al hilo de lo que supone trabajar en una situación de emergencia como esta, que son ocho partidos, no es lo normal para un entrenador, ¿no? ¿Se tiene que afrontar de una manera distinta? No, no, hay varios aspectos. El fútbol está compuesto de distintas situaciones. Ataque, defensa y balón parado. Con lo cual, a partir de ahí tenemos que tener un plan para cada una de esas tres situaciones. Y luego hay dos equipos, el tuyo propio y el rival. Con lo cual, tienes que tener un análisis y un plan para cada una de esas situaciones. Nosotros vamos a trabajar, por supuesto, en todos los aspectos. Ya tenemos una idea preconcebida porque llevamos viendo al Deportivo toda la temporada, porque es nuestra obligación como entrenadores tener una idea de todos esos equipos y mucho más del Deport, por la vinculación emocional que yo tengo personalmente con este club, que le he seguido siempre en la medida de lo posible. Con lo cual, tengo mucha información ya en mi cabeza respecto a eso. Te permite desarrollar trabajo. Y la idea no solo es, cuando me refiero al plan, el plan no se ciñe al rival. El plan se ciñe también a trabajo con nuestro equipo, por supuesto, porque hay aspectos a mejorar y desde hoy ya hemos empezado a trabajarlos. ¿Planteas un plazo para que se pueda ver un Deport, más o menos, a lo que tú quieres, para lo que tú asumir? El plazo que me planteo es el de…, el trabajo que tenemos que hacer en cuanto acabe la rueda de prensa para no regalar ni un minuto al rival del domingo y el siguiente entrenamiento y el partido. Creo que no tiene ningún sentido hacer…, eso son especulaciones. Tenemos que ceñirnos a aprovechar al máximo el tiempo que vamos a tener para trabajar y es lo que hay. Estamos aquí encantadísimos de compartir con todos vosotros todas estas situaciones, pero lo que más nos apetece es poder aislarlos y empezar a trabajar, trabajar y trabajar, para estar lo mejor preparados para el partido de Anoeta. ¿Has visto el balón parado? ¿Has visto el balón parado? ¿Has visto el balón parado? ¿Has visto el balón parado es una situación que yo tengo muchísima fe y la hemos trabajado mucho en los cuatro años que he trabajado ya de entrenador, nos ha dado muchísimo rendimiento y, por supuesto, que es algo a lo que le queremos dar importancia, pero el fútbol no es solo el balón parado, te lo he comentado, son tres aspectos, ataque, defensa y balón parado y el balón parado defensivo y ofensivo. Hay que trabajar todo. Hoy en día no existe un equipo ni los todopoderosos que sean capaces de tener posesiones de 80, 90 por ciento que te permita discriminar cualquier otro aspecto porque demandas tanto que no necesitas trabajarlo. Pero en nuestra liga, donde hay mucha igualdad, donde hay posesiones repartidas, no vale trabajar solo el ataque, no vale trabajar solo la defensa. Hay que trabajar todo. Hay que trabajar los aspectos cuando tú tienes el balón, hay que trabajar los aspectos cuando no lo tienes y también hay que trabajar el aspecto de balón parado. Entonces, vamos a trabajar en todo. ¿Visotros sabéis mi vinculación emocional? Con este club. Si yo no tuviese claros ya conceptos después de todo lo que he visto, no estaría aquí porque pensaría que hay muchos mejores candidatos para ser entrenador que el Depor y no tendría confianza en mí y es todo lo contrario. Ese trabajo de análisis, por supuesto que lo tengo hecho y estoy convencido de que todas las herramientas que le vamos a proponer a los jugadores y el trabajo que vamos a desarrollar va a servir para mejorar en todos los aspectos. Totalmente convencido. ¿Y el gobierno de los jugadores? Bueno, no es que conozca a Fran Ganillo, es que me une con él una relación fantástica de todo lo que hemos convivido. Cuando hablamos en la conversación que tuvimos el presidente y yo para ver las posibilidades para iniciar este proyecto, yo le comenté simplemente que para mí había una cosa que era innegociable, que es mi equipo de trabajo. Considero que hoy en día, como se ha especializado el fútbol y se ha desarrollado, es fundamental el trabajo en equipo. Y yo tengo mi equipo de trabajo en el cual tengo depositada muchísima confianza, en el cual delego muchísimas responsabilidades, compartimos opiniones, compartimos planificación de todo tipo. Con lo cual, el preparador físico que está en mi equipo, que es Nacho Oria, tiene una tremenda trayectoria y experiencia, para mí es fundamental. Pero es que también va a ser fundamental el aporte de Franga, te he dicho, de una relación con él fantástica y es un magnífico profesional, es un hombre de club y nos va a ayudar muchísimo. Muchísimo nos va a ayudar Franga también, por supuesto. Va a estar integrado, como ya ha estado desde el primer día, a nuestra metodología, pero sin ningún problema. Pero igual que Franga, Manu Sotelo, que le hemos conocido hoy, es otro profesional excepcional que puede presumir el club de tenerlo trabajando con los porteros. Y el resto del staff, que sigue habiendo caras conocidas de hace nueve años que yo estuve aquí. Y gente nueva, pero equipos de trabajo fundamental. Cuantas más mentes pensantes haya ayudando a desarrollar trabajo, mucho mejor. Ya nos encargaremos de organizar la información y de aprovecharla. SEÑOR PRESIDENTE. Ya te he dicho antes que cualquier tipo de planteamiento, de índole táctica, de cómo van a ser nuestros planteamientos o nuestra filosofía, por favor, os pido que respetéis que llevamos muy poquito tiempo, un día de trabajo y queremos mantener una intimidad en todos esos conceptos que hemos empezado a trabajarlos hoy con el equipo. Y creo y considero que es importante que aislemos al grupo de debates, de valoraciones, de opiniones, como puede ser tu pregunta, que es una opinión sobre gustos por el tipo de juego. Vamos a trabajar y estoy convencido de que la afición del deporte va a disfrutar con el equipo, que es de lo que se trata. Y sobre todo va a disfrutar porque el juego y los resultados les van a hacer disfrutar. SEÑOR PRESIDENTE. Víctor, ha sido inmediato. Ayer no tenía un transporte, sabiendo que el partido de la zona, el partido de la zona, el partido de la zona, el partido de la zona. ¿Tu primera pateta es un poco ya recomponer el título de los jugadores, el partido de la zona de la zona? SEÑOR PRESIDENTE. Por supuesto, es una de las principales funciones de un entrenador hoy en día. Es un gestor de personas. Dentro de un vestuario no solo hay futbolistas, no nos podemos olvidar que hay personas, cada uno tiene su historia. Y aparte de los futbolistas, todo el staff y empleados que figuran. Y al entrenador le toca manejar todas esas situaciones. Estamos preparados porque trabajamos para ello. Se estudia y se desarrolla con la experiencia, con lo cual ningún problema. Es lógico, en situaciones conflictivas, situaciones de cambio, pues los jugadores que son personas emocionalmente sufren y tienen afecciones. Aquí estamos nosotros para inculcar lo que hemos venido, que es ilusión, alegría y confianza en un proyecto que empieza hoy y que vamos a desarrollar con esas características que he comentado antes. Le pedimos a los jugadores dos cosas, atención y concentración, y que sean protagonistas, que tienen que ser protagonistas. Ellos son los que al final tienen que desarrollar el trabajo, como les he dicho en el vestuario, en el césped, tanto en el césped del entrenamiento como en el césped de los estadios. Ahí es donde queremos que sean auténticos protagonistas y para eso les pedimos que el foco esté ahí. En la etapa de Víctor Fernández, Manuel Pablo se vinculó mucho con él, como una especie, entre comillas, de ayudante. Todo Manuel lo conoces perfectamente porque es un instituto en tu época de Ecuador. ¿Qué papel va a desarrollar Manuel Pablo? No sé si te vas a apoyar en él para llegar al vestuario. Es que Manuel Pablo es un cielo de persona y un profesional ejemplar, con lo cual es lógico que, como ha demostrado en toda su carrera, cualquier profesional, cualquier cuerpo técnico que pase por aquí va a tener apoyo en él porque reúne todas las características de un ejemplo de futbolista. ¿Qué quieres que te diga? Hemos sido compañeros durante siete años, no solo compañeros de equipo sino compañeros de banda, hemos hecho sociedad, hemos vivido muchas cosas juntos y es una de las mayores alegrías que he tenido hoy el volver a encontrarme a gente que llevaba mucho tiempo sin verla. Desgraciadamente esto del mundo del fútbol nos separa en las distancias, las carreras se cogen diferentes caminos y cuesta mantener esas relaciones, pero es muy bonito volver a reencontrarse y que parezca que fue ayer cuando estábamos juntos compartiendo esas cosas. Con lo cual, Manuel Pablo, por supuesto, es un jugador que tendrá un valor importantísimo en la plantilla, pero no porque venga yo a descubrirlo, sino porque lo viene haciendo año tras año por sus características. Bueno, yo lo que os comento, en el ejercicio de mis responsabilidades de entrenador que está sin trabajo y que está pendiente de analizar ligas, analizar equipos, analizar jugadores para estar al día de todo, no me da tampoco para saber las cosas que pasan fuera, ni estar al día de relaciones, como me comentas, de ambientes, de aficiones, es muy complicado, demasiado. Tratas de aprovechar todo el tiempo posible para meter la mayor información que te pueda ser útil como entrenador y esa, de verdad, no la considero necesaria. Lo que sí es lo que te he dicho al principio, que estoy deseando que llegue el primer partido de Riazor, porque el gusanillo de volver a sentir esa afición magnífica que está apoyando a su equipo desde el principio hasta el final y que es capaz de empujar para que el equipo consiga los objetivos que se proponga, porque yo los he vivido en mis carnes, hemos conseguido aquí títulos impensados, compitiendo contra equipos todopoderosos, hemos conseguido remontadas históricas y todo ha sido siempre de la mano de la afición. Estoy convencido de que la implicación de la afición de Riazor va a ser máxima en todos los partidos que nos quedan de aquí a final de temporada, porque ellos saben que son importantísimos para el equipo. Los jugadores los necesitan porque ese calor y ese aliento se traslada a sus piernas y les da fuerzas. Estoy deseando que llegue ese momento para volver a sentirlo, porque estoy seguro que será emocionante. Al hilo de lo que acabas de comentar, yo creo que desde ser el primer entrenador, cuya cara está en la vida y te has fijado, ¿no? ¿Eso es una responsabilidad añadida? No, para mí eso… ¿Para qué pasa con el jugador? Creo que la labor de entrenador ya en sí tiene muchísima responsabilidad como para pensar si que tu cara esté en una lona, en un cromo o en otro lado, vaya a darle mayor intensidad a la responsabilidad. Para mí no es ningún tipo de presión añadida. Es decir, he sido un profesional como futbolista, me considero que he tenido una carrera muy responsable, hemos tenido mucho trato con la mayoría de los medios que estáis aquí, me conocéis perfectamente mi seriedad en las antiguas ruedas de prensa y eso no ha cambiado. Soy igual, tengo esa manera de ser y la responsabilidad de entrenador es muy grande, es muy grande y por supuesto que estoy encantado de asumirla y ayudar con todo lo que pueda el equipo. ¿Estamos terminando? ¿Sí, lo que es antes? ¿Qué es antes? ¿Estaba bien agradecido cuando hay que volver a la fiel? ¿Te hubieras imaginado un momento que su carrera como entrenador pasaría por aquí por el mejor? ¿Una o otra? No, es que es uno de los sueños. Cuando uno decide ser entrenador, sueña con dónde va a ser el primer equipo en el que debute como entrenador. Mi carrera, la verdad es que tiene anécdotas en ese sentido muy especiales. Mi debut como entrenador, que fue como segundo entrenador, fue en el Getafe, un club que es la ciudad donde me he criado, donde en las calles de Getafe he dado mis primeras patadas como futbolista y casualmente el destino me preparó que mis inicios como entrenador, ya digo, segundo entrenador, como todos sabéis, fueran en ese club de la ciudad que me ha visto crecer. Si yo hubiera, en esos sueños, en mi paso adelante como primer entrenador, decisión tomada desde el verano pasado, había evidentemente un porcentaje altísimo que lo copaba el Deportivo de la Coruña por lo que os he comentado antes, la vinculación emocional que tengo a esta ciudad, por todo lo que me ha dado en mi carrera como futbolista y en mi familia. Como todos sabéis, mi primer hijo nació aquí. Él presume de Coruñés por allá, por donde nos mueve el mundo del fútbol, defiende al Deportivo a muerte como no puede ser de otra manera. Y qué os voy a decir, con todos esos antecedentes y eso en casa, pues lo comentaba el presidente, a nosotros nos llevó a venir a vivir a la Coruña una vez retirado de mi etapa de jugador y pasar aquí otros tres años maravillosos, compartiendo con la gente, ya no desde el lado de jugador, sino desde el lado de ciudadano y compartiendo muchas cosas, hasta que mi carrera ha empezado otra vez a coger velocidad, como digo yo, desde el otro lado de la raya. He pasado muchos años de la raya para adentro, pisándola muchas veces, porque sabéis que era de esos centrocampistas que jugaba pegado a la banda y ahora me he pasado dos metros más a la derecha. Y encantado, muy ilusionado. Bueno, ten en cuenta que para mí ha quedado marcado el día de hoy en mi vida. Mi debut como primer entrenador va a ser en primera división con el Deportivo de la Coruña y es mi sueño hecho realidad en ese sentido. Con lo cual, fíjate si ya hay adrenalina y ganas de afrontar ese reto y de disfrutar y poder hacerlo lo mejor posible para conseguir los objetivos. Al final hay que ser realistas. Las plantillas van pasando por sus épocas, por sus temporadas y no se pueden tener los mismos objetivos año tras año, pero no le pasa al Deportivo solo. Esto es el mundo del deporte y pasan todos los lados. Con lo cual, hay que tener eso muy claro y afrontarlo y trabajar para dar el máximo rendimiento que es para lo que estamos. Temas contactuales, si queréis, vamos, lo ha explicado el presidente bastante claro. Va a haber de todo, va a haber de todo. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, que el calendario está muy apretado. Más allá de los nombres de los equipos a los que nos vamos a enfrentar, sobre todo lo comprimido que están, vamos a tener dos semanas, que son la siguiente, y la siguiente también, malgada la redundancia, para poder trabajar todos los conceptos que queremos trabajar. Y en esas semanas va a haber algún entrenamiento de doble sesión, por supuesto. Igual que también hay que considerar los descansos, que son fundamentales. El descanso es parte del proceso de entrenamiento y hay que tenerlo en cuenta. Una pregunta para el presidente, muy brevemente, que, como usted ha dicho el tiempo, el esforzo. ¿Qué pasó a él para que Víctor Fernández se despidiera en el futuro? ¿Qué pasó a él para que Víctor Fernández se despidiera en el futuro? ¿Qué pasó a él para que Víctor Fernández se despidiera en el futuro? ¿Qué pasó a él para que Víctor Fernández se despidiera en el futuro? Sí, bueno, yo, en primer lugar, respecto a ayer, o en este caso a Víctor Fernández, quisiera empezar por darle las gracias por el trabajo, digamos, más allá de haberlo hecho por el canal oficial de Víctor, que es nuestra web, pues por darle las gracias por haber estado con nosotros, por el trabajo realizado, por la ilusión, por no haber bajado los brazos, porque yo creo que hasta ayer mismo hemos visto lucha titánica por conseguir los objetivos, por no haber bajado los brazos hasta el final, es cierto que profesionalmente no se puede hablar de éxito cuando hemos prescindido de una persona del equipo, pero también quiero destacar en la parte personal, en la parte humana, pues yo creo que estamos ante una persona de diez, sinceramente, que se ha portado como un señor, como un caballero, y al que desde luego nosotros le deseamos toda la suerte del mundo. Concretando en la pregunta, pues es cierto, es cierto que yo había tenido una conversación con él el lunes, pues en la que le transmití que efectivamente, pues si no ganábamos, pues la situación la veía complicada, en la continuidad pues no la veíamos. Al mismo tiempo le transmitíamos la confianza, y sobre esta cuestión, quiero decir que nosotros, pues digamos, teníamos esa idea de sacar el proyecto adelante con él. Fuimos claros en ese periodísticamente llamado, vamos a decir, ultimátum, si se quiere utilizar esa palabra, que por cierto fue el primero, a pesar de que se ha hablado de otros a lo del año, yo nunca le había dicho esto a Víctor Fernández, pero a mí me gusta decir las cosas claramente, al final estamos en una actividad profesional. Yo entiendo que el partido de ayer fue sufrido, fue tenso, todos estuvimos allí pasándolo entre regular y mal, y bueno, pues realmente a mí no me dio tiempo a hablar con él, es decir, él directamente fue a la sala, nosotros bajamos todo el consejo a la zona del túnel del vestuario, a las oficinas de los vestuarios, y bueno, pues digamos, se adelantó en ese sentido, si se quiere utilizar esa expresión, pero al salir de esa rueda de prensa, pues estuvimos reunidos con Víctor, pues evidentemente, pues nos dimos un abrazo, yo, todas las personas del consejo, y insisto, pues al final, un fracaso profesional, o algo que no sale como se esperaba, pues evidentemente, nunca es una buena noticia, desde el punto de vista profesional, y desde el punto de vista personal, pues como he dicho, absolutamente cero reproches, y lo mejor para Víctor Fernández, porque desde luego, pues yo pienso que su estancia en el deportivo entre nosotros, pues ha sido de diez. ¿Qué se buscaba, dándole esa última turno, a Víctor Fernández, dos días antes del partido? ¿Por qué se le comunica que, en caso de no ganar, dejaría de ser el tránsito? Bueno, pues porque era lo que habíamos pensado que iba a pasar, tampoco me gustaba, de alguna manera, pues no avisar, podría no haber dicho nada, y simplemente haber ejecutado, evidentemente esto es opinable, yo creo que a veces, pues cuando se llega a situaciones, pues límite, pues yo creo que es bueno avisar, decir, oye, pues mira, esto, nosotros lo vemos de esta manera. Presidenta, yo dejaba a Víctor Fernández, que podría haber dividido, en caso de haber ganado el partido, ¿a usted le manifestó algo en ese sentido? A mí no. ¿Y tenía esa vez si podía haber una decisión en ese sentido? No, porque ni me la había manifestado, ni me lo manifestó posteriormente. Una vez que Víctor Fernández xe a historia, ¿tá de forma clave por las que se elixe a Víctor? Penso que as claves por las que se elixe a Víctor fueron perfectamente expostas por él. Este mesmo discurso que acabamos de oír, estas palabras, para mí, ilusionantes, convincentes, pues fueron as que fan tomar esa decisión final. Evidentemente, pues hay unha análise feita sobre posibles candidatos, sobre personas que poden ocupar o posto. En ese sentido, pues evidentemente, traballas diferentes opcións. É certo que era unha opción que nos gustaba moito. Esta química, esta convicción, digamos, por esas ideas expresadas, que penso que foron, además, moi ben expresadas, fai uns minutos aquí mesmo, pues é o que nos fai pensar que é home. Desde logo, estou absolutamente convencido de que Víctor Sánchez de Lamo vai ser adestrador deportivo durante moito tempo, de que vamos a cadar éxito, de que vamos a cadar éxito moi pronto. Espero que se xa este fin de semana, e se non será o seguinte. Como ben dixo él, pues o importante é ir e pensar somente no partido que temos, que en este caso é a Real Sociedad, eu, pues, sabedes que sou unha persoa optimista, pero a verdade que estou optimista, ilusionado, e penso que vamos a cadar éxito xuntos. Si, busca tamén unha reconciliación, de alguna maneira que agrada, bueno, preendo a un filo pródico, un deportista de pródico, un futbolista que pode, bueno, que é a maldita, o que é, por favor? Bueno, eu iso o busco de todos os xeitos. Neste caso, penso tamén que Víctor pode ser un factor positivo, un valor diferencial, nese sentido, que tamén axude. Pero penso que tamén a súa capacidade futbolística como adestrador, como persoa, ilusionada con este proxecto, que eu penso que neste momento tamén fai moita falla. Penso que neste momento hai uns componentes que xa comentou o propio Víctor, pero tamén temos necesidade de un reforzo emocional, de volver a creer en nos mesmos, hai algúns xogadores que de algún xeito parece que están caendo, eu penso que é máis unha caída anímica, emocional, mental, que é outra cosa. Penso que é un conjunto de cosas, pero evidentemente a boa relación coa grada é algo que estamos sempre buscando. O que nos adivinco, tenos para non que conxecho un pouco este ano de convulso? Pois, como ti ben dixe, o ano de convulso non é un ano fácil, que é dicir, temos retos deportivos, temos retos económicos e temos retos sociais. Realmente, pois, en todos os eidos temos traballo que facer duro. Eu sempre digo na miña vida que isto vai de levantarse cedo, traballar, acostarse tarde traballando e tratando de solventar os problemas que van xurdindo cada día. Penso que as cousas están a facer globalmente ben, e que o remate da tempada poderemos facer un balance en todos os eidos presentado con calma, con detalle, por partes, non que se verán os resultados. senhora, se verán por favor. Presidente, el gran políano en relación con las peñas. Bueno, non sea, nosotros con las peñas creo que a situación está más o menos como estaba. É a decir, eu diría que quizá con las peñas el último movimento que hai, que foi o tema del reglamento, de las peñas oficiales, en realidad que viene derivado de una circular que viene de la propia liga, la circular número 20, pues, nosotros estamos, me gustaría decir, sempre tratando de buscar el interés del club, de la entidad. Por suposto, las peñas son absolutamente necesarias e estamos sempre con mano tendida, con puertas abiertas, pues, para trabajar en ese sentido. Eu aquí, en este caso, quisiera además destacar o señalar o recordar en algunos casos, porque quizá algunos ya lo sabéis, pues, que esos reglamentos, esas normativas de la liga, aparte de venir aprobadas por la liga, vienen también de la mano de aficiones unidas, que de alguna manera es la confederación de federaciones de peñas o la patronal de las federaciones de peñas. Es decir, eu creo que a veces, humildemente lo digo, creo que le estamos pidiendo al deportivo, al propio club, cosas que realmente non están en nuestra mano. Eu alguna vez, en tono coloquial, lo he comparado con la normativa de los aeropuertos. Cuando pasamos por el arco de seguridad y non nos dejan pasar unha botella de litro e medio de agua a unha colonia de un determinado tamaño, non é o director del aeropuerto el que ha establecido esa norma. A lo mejor, incluso, el propio director del aeropuerto está en contra disso. Aquí estamos sometidos a unha serie de normas, de circulares, de reglamentos. Pasa tamén con os temas de policía. Sí me gustaría aclarar, porque ha salido muchas veces, nosotros nunca hemos dicho que no pase ninguna pancarta, por supuesto, en ningún momento hemos dicho que la pancarta, por ejemplo, de Jimmy vive y no pase, todo lo contrario, a mí me parece que tiene que pasar. Pero nosotros no somos la policía ni estamos por encima de la policía. yo lo quiero volver a recordar. Tenemos un responsable, un director de seguridad en el club que está haciendo, por cierto, un trabajo, en mi opinión y en opinión del Consejo de Administración, excelente, que tiene un nivel de coordinación con los responsables de seguridad del resto de clubes. La propia semana pasada, la semana anterior, creo, la Semana Santa, hubo reunión de todos los coordinadores de seguridad de la Liga los dos días anteriores a la propia Asamblea de la Liga en Barcelona. Y de ahí vienen los marcos. Yo creo que, claro que vemos cosas en las que no estamos de acuerdo y en los foros correspondientes también las decimos. También las decimos. También decimos lo que no nos gusta y en aquellas cosas que pensamos que, digamos, de alguna manera podrían ser de otra manera y en nuestro caso particular y casi por egoísmo nos evitarían problemas. Pero es allí donde lo decimos y de allí vienen las normas a las que creo que como institución nos tenemos que someter. Las respostas ya dices tí. Nunca falo de otras opciones porque para mí la opción Víctor Sánchez de Lamo forever. No recuerdo ahora el contenido exacto. Yo lo que quiero decir es que nosotros estamos en un marco que nos ordena y en el que participa por cierto aprobado por la liga. La liga son los 42 clubes de la liga. No es algo digamos que marca el deportivo solamente y que además la liga, la liga, la federación tienen interlocución directa con aficiones unidas que muchas veces yo creo y lo he señalado en alguna ocasión que puede ser ese un canal también de alguna manera es la patronal de la afición. No sé cómo llamarle la patronal o el sindicato de la afición. Lo podemos poner con el nombre que queramos pero quiero decir que muchas de esas cosas yo las canalizo y las he canalizado yo he canalizado cosas con las que no estoy de acuerdo pero las he canalizado en las reuniones y ante las personas que creo que las tengo que analizar que no siempre es a través de los medios. Creo que la mejor manera es ir a las reuniones y decírselo al responsable pues directamente en las correspondientes reuniones o en los pasillos que a veces también resultan muy eficaces esas reuniones o esas charlas de pasillos y cosas han ido cambiando porque repito nosotros han pasado cosas que hemos sufrido también que en las que no estamos de acuerdo. Pero creo que tenemos que defenderlo donde lo tenemos que defender. Pero insisto en ese papel que yo creo que Aficiones Unidas al final es pues el consorcio del conjunto de federaciones de peñas de un montón de equipos no sé si están todos pero desde luego están y son interlocutores privilegiados tanto de liga como de la federación privilegiados y habituales para exponer pues si esos reglamentos son incorrectos se consideran excesivos podemos hablar de cosas pues de banderas de pancartas de paraguas etcétera que yo también tengo mi opinión sobre todo eso pero hay también unos canales y unos interlocutores no siempre somos los clubes porque repito los clubes tenemos una capacidad y las aficiones también tienen sus representantes. Nosotros con los blues y con todo el mundo la relación es las puertas están abiertas la mano está tendida y a todos los deportivistas que quieran relacionarse con nosotros hablar con nosotros plantear sus cosas aquí estamos para escucharles y para llegar a acuerdos nosotros siempre queremos llegar a acuerdos por el bien del deportivo estamos para servir el deportivo yo siempre digo que no hay nada más importante que el club que la institución y que el escudo todos los demás empezando por mí consejeros entrenador jugadores exjugadores peñas accionistas todos esos vamos a pasar y estaremos o no estaremos uno puede ser hoy socio incluso dejar de serlo puede ser accionista vender sus acciones puede ir al fútbol y tener mucha ilusión y dejar de hacerlo puede haber sido un jugador fantástico y no volver a ver a ir a riazar pero la institución siempre está por encima y eso lo tenemos que tener siempre claro nosotros tratamos y muchas veces incluso provocándonos una cierta pues tristeza tomar algunas decisiones y algunas pues nos cuestan realmente son malos tragos preservar siempre el interés de la sociedad de la institución del club y del escudo y de que esta sociedad y este club y esta institución estén en el lado de la luz estén en el lado claro y no caigamos al lado oscuro como han caído o están sufriendo otras instituciones pues también antiguas con importancia con historial dentro del fútbol español que lo están pasando mal nosotros seguimos teniendo un reto muy importante que nadie se olvide y algunos pues muy muy importantes y a veces tengo incluso dudas y si no que se han superado seguimos teniendo retos muy importantes de índole económico no solo lo que se conoce algunas cosas que se conocen menos tenemos pues algún importe importante ahora mismo pendiente de solución de un impuesto de sociedades del ejercicio pasado etcétera tenemos retos muy importantes no nos olvidemos de eso yo insisto nosotros estamos para defender al club al deportivo a la institución a la sociedad a la sociedad con 109 años de historia y no hay nada más importante que eso yo he tomado con ese mismo criterio que acabo de expresar de responsabilidad institucional las que creo que han sido las mejores decisiones con la información que tuve en cada momento porque también quiero decir esto es como si acertamos la quiniela los lunes una vez que han pasado cosas pues evidentemente las cosas pueden interpretarse de otra manera también es cierto y en este sentido también lo quiero señalar de una manera clara y rotunda que yo si hacemos referencia a lo sucedido en Madrid el 30 de noviembre el club todavía no ha recibido ninguna información oficial de lo sucedido los únicos papeles que tenemos son dos propuestas de sanción con sus correspondientes expedientes una pues bueno no recuerdo cuál era el importe pues no sé exactamente la literalidad de por qué nos sancionaban por facilitar apoyo a grupos no sé qué no recuerdo exactamente el título y la otra por llevar de manera incorrecta el libro de registro de aficionados en el que además el deportivo es reincidente y esos son los dos únicos papeles que hemos recibido cuando hemos pedido una aclaración por escrito se nos ha negado para saber exactamente lo que ha pasado nosotros no tenemos ningún problema y si nos hemos equivocado pediremos también disculpas cuando también de alguna manera pues lo sepamos pero a día de hoy insisto nosotros no tenemos ninguna información todas las informaciones que se van recibiendo pues son trozos pueden ser por vía de los medios de comunicación etcétera información oficial seguimos con la con la que acabo de decir ahora dos expedientes abiertos que eso es una realidad deportivo pues se le considera culpable pues de esas dos cuestiones y ahí estamos una vez más tratando de defender al club y de alguna manera pues tratando de que esas sanciones pues si puede ser sean cero euros nos vamos a decir gracias gracias